temas este polémicos de alguna manera y voy a platicar obviamente de la noticia de que México Andrea Mesa se lleva eh Miss Universo se lleva el premio de Miss Universo solamente tres mexicanas en la historia lo han logrado Lupita Jones en los noventas Jimena Navarrete en los meses y ahora eh pues esta chica de de Chihuahua eh en este año y la verdad a mí que me llena de orgullo y digo qué chido por ella y qué chido que se la rifó y qué chido independientemente de lo que sea cuando una competencia es una competencia mundial que luego es difícil que se den competencias así que todo el mundo diga bajalo en esta competencia esa es una de ellas que México gane diga güey yo se aplaudo güey qué chido qué chido por ella no y entonces qué pasó pues que salió la polémica dice viva México chingo sí yo también es yo aunque no vi la verdad tengo que ser honesto no vi la el Miss Universo eh pues se chinga ya ahorita en las redes te enteras en friega no y dices qué bien qué bueno qué bueno que ganó pero entonces empieza la polémica no y entonces está todo este lado que está ultra súper en contra de Miss Universo eh del del certamen como tal y que lo consideran un evento que demuestra la estructura patriarcal en la que vivimos y yo lo que digo aunque puedo entender de alguna manera el argumento que tienen alrededor de que es una entrega de premios en donde gana pues básicamente digo no gana nada más la más bonita si tiene que tener carisma y y se metió una chinga pero puedo entender ese argumento pero a mí la verdad yo siempre voy a estar en contra eh de la cancelación y de la censura y siempre voy a estar a favor de la diversidad y entonces mientras en el mundo se se estén dando más oportunidades a las mujeres en la ciencia y se estén dando más oportunidades a las mujeres en la medicina y se estén más dando oportunidades a mujeres en una cuestión del espacio y que lo hemos visto poco a poquito pero si hay se ha ido dando con los años pues mientras esté eso a mí no me brinca que exista un evento como lo es Miss Universo ¿no? Además hay gente que se avienta estos comentarios como como ninguneando un poquito lo que es ser participante de Miss Universo físicamente es una chinga o sea no 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 es tan fácil de que ah ya me voy a inscribir y estoy bonita es no 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 tienes o sea primero es una chinga porque tienes que estar viajes 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 entrevistas 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 pa 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 presión no sé qué no sé qué no sé qué no y que tienes que tener unas tienes que tener carisma ¿no? O sea mucha gente dice no la inteligencia bueno eso eso habrá muchos también muchos otros profesiones en donde no necesariamente se ponga a prueba una cuestión de inteligencia pero si una cuestión de de carisma y una cuestión obviamente de belleza entonces a mí pues no no me molesta yo sí digo güey está padre güey está padre que una mexicana pues haya ganado ¿no? Dice felicidades a la morra está chido alegrarse por ella por supuesto güey dice como siempre poniendo el nombre de México en alto dice yo tampoco lo vi pero tampoco me molesta que lo ganara dice hasta las morras se quejaron porque ganó y andan diciendo que es del patriarcado dice sí yo no creo yo la verdad digo que pigo con la gente que dice ah te emocionaste porque Andrea Mesa ganó mis universo vives bajo el yugo del patriarco dices no cabrón o sea tampoco vayas o sea que no 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 te estás orgulloso porque pues está padre y además dice sí ok puede ser un concurso hasta cierto punto o bueno claramente superficial pero hay muchas otras cosas que son superficiales en esta vida y que ahí están no sé los mister universo ¿no? Que buscan a los güeyes más mamados ¿no? Y dices güey se te puede hacer una superficialidad pregúntale la chinga de los aunque sea aunque de repente sin ya bueno que muchos inyectan y la mal la chinga que es claro ¿no? O de repente por ejemplo cosas que nada tienen que ver pero que también son muy superficiales la lista del año de Forbes de quiénes son la gente que tiene más lana y que nunca ponen y que normalmente la gente que está ahí hizo esa lana por puras pinches trampas o con cosas medio raras hasta el chapo estuvo en la revista y dices pues que entonces vamos a estar quitando todas estas cosas mientras existe el cambio en otros lados no veo esta esta bronca de que existe un evento como como mis universo ¿no? Dice bien por ella me sorprende que aún sean relevantes esos eventos axel lateral luz me queda claro que cada vez son menos relevantes y eso tampoco está mal eso tampoco o sea yo mientras que no me lo sé que no lo censuren por censurar que exista y que obviamente conforme han pasado los años mucha gente se ha abierto los ojos y se ha dado cuenta que pues es algo sumamente superficial entonces sí cada vez es menos trascendente pero eso no quita que nos dé gusto que una mexicana haya ganado cabrón ¿no? Y luego dicen no es que ya vi ya empezaron los memes de que no yo no veo a una reina de belleza yo veo a la próxima conductora de televisión o a la próxima morra de la política pues güey eso ya veremos o eso es otra cosa cabrón y si a ella se le abren las puertas por ganar eso pues qué pues lo merece porque tú ve cuántas ganadoras hay en toda la historia y son contos o sea nada más hay una al año entonces tampoco es como ah tan fácil y tan a lo bueno no qué bueno por esta chica de de chihuahua y ojalá y le vaya bien en su vida ¿no? Ojalá y la política la deje al lado pero ojalá y le vaya bien en su vida y que si quiere tener programas de tele que los tenga y si quiere tener este una serie que la tenga mientras demuestre con talento que lo pues ahí está ¿no? O sea no seca dice yo que si está bonita solo no me gustó su voz dice está bien dice yo no sé cómo hay tanta gente quejándose siempre de todo yo si lo vi estuvo padre me dio gusto por ella y si ha de ser una friega la que se llevan si yo o sea ya en el hecho tú que lo ves de afuera tú puedes decir ay que superficialidad y ay nada más la morra que está bonita y y ay se va a todos los lugares de lujo y dice sí pero no lo ya conoce a mí me tocó conocer a gente que está metida brutal en el mundo del modelaje y todo y yo al principio decía esa banda que güey y a mí me cae en el hocico en una cuando o sea de repente me acuerdo cuando viajaba con el román y con el Uriel que esta creo que ya le platico que yo llego a un buffet no sé en un hotel en Cancún o en donde sea desayuno no pues llegas al buffet y chingón güey a comer poca madre llegas te sientas y ves esos dos güeyes cada uno con un tomate y unas yemas y dices guácala cabrón no mames hay buffet y los vatos dicen güey a ti te gusta la música y te gusta el cine y tú ves películas y te lo tomas profesional nosotros somos de alguna manera también en el modelaje profesional lo tenemos que tomar profesional y dices pues sí cierto cabrón a lo mejor no lo vemos así pero si es tiene su grado de chinga cabrón no entonces cada o sea y luego también se pone a decir no es que hay tanta gente este con necesidades y tantas injusticias en mes y estoy de acuerdo pero entonces que vamos a quitar todo no porque porque hay que es ridículo la cantidad de billete que se va a meter la Miss Universidad también es ridículo la que se meten los futbolistas y es ridículo la que se meten los cantantes y es ridículo la que se meten los actores de novelas a comparación de la gran pues sí pero así es en todo el mundo cabrón entonces lo veo y digo no pues si está cabrón que hagan coraje de todo y que no puedan aplaudir a una chica que cumplió su sueño independientemente de que era su sueño lo cumplió cabrón no pero bueno dice a mí sí me dio gusto han dicho que ella quería hacer Miss Universidad de hace años no es fácil no es no es Ehm...